Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a un nuevo juego para el canal En este caso vamos a jugar a Test Drive 3 Que bueno, la verdad no se que tipo de juego es Apenas vamos en el primer mes del año y es obvio que todo ha ido de la mejor manera Creo que es de carreras o algo Vale, Use the Pacific and Enter the Correct Answer Vamos a ver, tengo que poner una contraseña a una respuesta correcta XD, 1, 2, Right He puesto la contraseña correcta Vale, ya Ahora tengo que conducir claramente con cuidado Porque como me lleve alguien Vale, vale, despacio Oye, el juego no está mal Mola, 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 puedo pegar saltos y todo Oye, oye Para ser un juego de MS2 Han puesto bien las gráficas 3D Atención, no se pongan en mi camino Ostras, la policía Uff, ya está, me he matado Pues no te pongas en medio, chaval Es que es de lógica Vamos a ver No No me he sacado el carnet de conducir Yo me saqué el carnet de loquendero Pero no de conducir Y lo peor de todo Es que parezco Robert Downer Jr. conduciendo Porque parezco un borracho Hijo de tu puta madre A ver, voy a cambiarme de carril A ver si puedo Uff, cuidado No Veo que no You just a ticket Ah, vale Este juego es como una especie de simulador O sea, aquí aprendes de tus errores en la conducción A ver qué pasa El 99% de las probabilidades Hago que se apague el ordenador sin querer Me voy a matar Socorro Ayúdame Chuck Norris A la porra Ala Por favor, ayuda Ayuda, socorro No sé conducir Vale, ya la estoy yendo en sentido contraria Madre mía Si es que yo conduzco de maravilla, eh Si es que no entiendo por qué no me han dado O me han dado el premio Nobel Por la conducción Vamos a ver, vamos a ver Que no sé dónde estoy yendo M Chance Radio Ah, que puedo grabar Ah, puedo, vale Puedo cambiar la radio Pero tengo que hacerlo en un sitio de estos de gasolina En una estación de gasolina Porque claro Tú no puedes cambiar la radio mientras estás conduciendo Que luego te matas Vamos a desviarnos por este sitio A ver a dónde nos lleva A ver a dónde nos lleva Como digo, el juego está chulísimo, eh Han aprovechado las mecánicas 3D ¡Ostras! Yo no he hecho nada ahí, eh Se ha puesto en medio Yo estoy ahí conduciendo tranquilamente Mientras estoy hablando Sin prestar atención a la conducción Y se me ha puesto en medio Yo no tengo la culpa Vamos a ver, amiguito Amiguito, no me toquen las narices ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Otra vez Hasta que ahora puedo, macho Venga, coge virillo, de verdad Venga ahí Venga Velocidad ¡Vamos! Es que te vayas a matar Me he matado Vamos a ver a dónde voy No sé dónde estoy yendo Yo no vuelvo Yo soy un antisistema Yo me voy por aquí Uh ¿Dónde estaba yendo? Pues no lo sé No sé ni qué estaba pulsando A ver No sé si estoy yendo rápido Porque las físicas de esto son realistas Vale This is your last life Solo me queda una vida, chaval Ya sé que tengo que ir por ahí No sé dónde estoy yendo, chaval ¡Uah! ¡Uah! Se ha puesto en medio Green over Vale No pasa nada Hagamos como que no ha pasado nada Muy bien Yo voy aquí tan tranquilo A una velocidad muy moderada Velocidad moderada, eh Pego aquí unos saltos increíbles O no sé si es que estoy bajando una cuesta O es que voy muy rápido No te pongas en medio, señor policía Que lo que menos quiero es Darte un buen escarmiento Vale Una granja Voy a ir a la granja, chaval Es la granja de mi tío El verga larga ¿Quieres ir a la granja Con las vacas Y con todos los bichos? A ver qué me encuentro Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No, ¿qué es esto? ¿Animales? Y bueno Aquí no mal piensen, eh No le estoy haciendo nada a la vaca Es el juego automáticamente Que no me deja Quita Animal De corral Ya está Me ha matado otra vez Me acabo de matar otra vez Y pues nada, chavales Espero que os haya gustado mucho Este pequeño gameplay Del test drive 3 A mí me ha encantado bastante Porque soy fanático De los juegos antiguos Si te ha gustado mucho Dale un buen licazo Suscríbete Activa la campana De notificaciones suculentas Comparte el canal También sígueme En las redes sociales de PC Porque a veces las pongo Y también a veces pongo Las de Android Depende Y nos vemos Ah sí El enlace del juego En la descripción Que casi se me olvida ¡Suscríbete!